El próximo 26 de mayo los docentes del departamento de Luila eligerán a sus representantes sindicales. ¿Quiénes son estos candidatos y cuáles son sus propuestas? Profesora Aminta Ramírez Coronado, bienvenida al canal TVBH. Gracias Aidy por invitarme a tu programa. Profesora, por favor cuéntele a todos nuestros televidentes quién es usted y a qué cargo aspira. Bueno, Aminta Ramírez Coronado es una maestra que en este momento está aspirando al ejecutivo de la DIT con el número 7 en el tarjetón. Aminta Ramírez Coronado es una maestra que trabaja en la Escuela Normal Superior de Neiva formando maestros en y para la vida. Me he desempeñado en diferentes instituciones educativas, dentro de ella en el municipio de Palermo como coordinadora académica y también como profesora de aula en otras instituciones de la ciudad de Neiva. Sindicalmente les puedo comentar que siempre he estado vinculada a la lucha por la defensa de la educación pública y de los derechos de los maestros. De diferentes formas como participante en las diferentes subdirectivas, entre ellas las del municipio de Palermo, también en las diferentes escuelas de la DIT como es la Escuela Sindical, la Secretaría de la Mujer y el CEID dentro de los que se ha hecho un trabajo bastante riguroso e importante para nuestra organización. Aminta, como docente, ¿qué estrategias pedagógicas maneja para poder llegar a sus compañeros maestros? Saidi, le cuento que nosotros somos un equipo que viene trabajando ya hace mucho tiempo acá a nivel del Huile de Colombia. Se llama Somos el Cambio y está liderado por la doctora Patricia Polanía, acá en el Huila, y en este momento también está aspirando a la FECODE con el número uno en el tarjetón. Bueno, a este equipo también pertenece el doctor Carlos Rivas, quien es el presidente de la FECODE en este momento y quien está aspirando a la CUNNACIONAL. Igualmente pertenece a este equipo la compañera Luzdari Torres y tenemos también a nivel de Palermo una plancha liderada por otros compañeros, pero al equipo como tal a la plancha pertenece el compañero Jorge Viva Ramírez, quien en este momento también se encuentra aquí con nosotros. Profesor, un gusto saludarlo, bienvenido al canal TVH y por favor cuéntenos quién es Jorge. Buenas tardes Aidy, muchas gracias por la entrevista. Mi nombre es Jorge Viva Ramírez, soy administrador de empresas, tengo 27 años de experiencia en la docencia, orgullosamente palermuno, coagüeño y en la parte sindical llevo unos 4 o 5 años como secretario de la subdirectiva de Palermo y como presidente. Desde el equipo Somos el Cambio estamos apoyando a nivel departamental a la gran profesora líder, la profe Aminta Ramírez Coronado, la estamos apoyando porque es una persona que tiene mucha experiencia, una persona honesta, con credibilidad sobre todo que es lo más importante y sabemos que va a salir adelante y adelante cuando llegue a este maravilloso cargo que es el comité ejecutivo de la ADID con el número 7. Entonces todo con el 7, yo la estoy apoyando en el segundo renglón y la verdad que es una mujer que nos da gestión y nos da apoyo y sobre todo nos da bienestar social a toda la comunidad. Profesora Aminta, entonces contémosles a todos los televidentes qué es Somos el Cambio. Bueno, Somos el Cambio es un equipo de trabajo conformado por líderes sindicales y maestros de base que propenden por la recuperación de la credibilidad en nuestros sindicatos, todas las diferentes situaciones que hemos visto últimamente. Tenemos una propuesta de trabajo estructurada en cuatro ejes, tenemos un eje político, un eje pedagógico, un eje organizacional y un eje de salud. En el componente político pues nuestra propuesta se fundamenta en el apoyo a estas reformas a la educación que sean para favorecer la educación pública y los derechos de los maestros y las maestras. También el apoyo a los maestros provisionales toda vez que cuando ellos tienen que entregar sus plazas a los maestros nombrados quedan desamparados. Entonces se está trabajando para que estos maestros puedan ser reubicados en otras plazas. También pues se quiere hacer un trabajo intersindical, un trabajo donde se pueda luchar a nivel general por los derechos de todos los trabajadores. En el campo pedagógico queremos que la escuela sindical se salga de allá de esas cuatro paredes del sindicato como tal y salga a las escuelas, a las universidades, para formar a los futuros maestros, a los futuros licenciados y a los futuros normalistas superiores para que tengan una formación política y puedan ser partícipes de todas estas luchas sociales. En la parte organizacional estamos trabajando o ya se ha venido trabajando por la recuperación de la credibilidad en nuestros líderes sindicales toda vez que se han presentado muchas situaciones de malos manejos de los recursos, entonces el equipo propende por un manejo transparente de esos recursos, los recursos inviertan apropiadamente, toda vez que se han presentado informes sobre malos manejos, entonces lo que queremos es eso, que se recupere la credibilidad y que los dineros sean invertidos correctamente. En la parte de salud nosotros seguimos defendiendo nuestro régimen especial de salud, pero la lucha es por mejorar los servicios con un operador que preste, que sea afín a todo lo que nosotros estamos solicitando y pues defender el FUMAD como ese ente que se ha constituido a nivel de los maestros para los asuntos prestacionales y de pensión. Bueno, entonces este 26 de mayo, compañero maestro, maestra, lo estamos invitando a apoyar la lista de Aminta Ramírez Coronado, número 7 en el tarjetón para el Ejecutivo de la DEP. Bueno, queridas maestras, queridos maestros, respetuosamente los invitamos este 26 de mayo a que se unan a nuestra lista con el número 7, porque somos el equipo del cambio.